A la guerra de la pobreza mundial, al bestial ataque químico Complicaciones, yo soy el forastero eterno, el vaquero que ha vuelto más fuerte que nunca En el 99 ya conoces mi estilo espacial musical, esta es mi respuesta, sigue mis instrucciones ¿Cómo se siente de repente en la noche violentamente? Hombres valientes que quieren chocar contra el oriente, que brinca les vuelo Los dientes me tienen cuentas pendientes, los intoxico con licores ardientes Voy por el mundo, ¿cómo se siente mi rap? No para, a ver quién ha venido, a ver quién ha venido La historia de mi vida, la vivo día a día, mis sueños se han cumplido, la meta está más cerca Trato de perfeccionarme, en este mundo muchas veces muy ingrato Con los sentimientos de la gente, mi mente está revuelta Mis ideas se desvanecen al igual que el humo que me envuelve, doy vueltas y vueltas No encuentro la salida, miro hacia el frente, la cosa está difícil No me rindo, no doy ni un paso atrás, soy valiente, con mi clan sigo adelante Predicando mis creencias, al igual que un orador, puerta por puerta Lo que creo y lo que vivo, no son cosas banales, entienden lo que digo Y sabrán lo que es vivir el día a día, en este mundo de mentiras Yo amo a los míos, cuido a mis críos Amo a los míos, cuido a mis críos Siento que esto es mío, amo a los míos Cuido a mis críos, siento que esto es mío Amo a los míos, cuido a mis críos Siento que esto es mío Que me mueve, a ver quién se mueve O chichipo, en el asalto que clara con la conexión ¡Los Dabria! Amo a los míos, cuido a mis críos Amo a los míos, cuido a mis críos